buenas a todos estamos hoy en mi canal y quería hablaros de un par de cosillas lo primero que nunca hemos hablado de mi página web de y conocimientos que la tenéis aquí desde el canal de youtube desde el canal principal aquí arriba podéis acceder a web oficial de conocimientos si clickeáis se os abre una nueva ventana una página web de informática tutoriales tecnología videojuegos y entretenimiento donde subo post pues de cosas del videojuego documentales también cosas de tecnología como aurasma la nueva tecnología que se está utilizando ahora también educación que trata sobre la realidad aumentada que se enfoca con el móvil y puedes sacar ciertos vídeos desde una imagen he dejado aquí varios ejemplos si queréis comprobar el trivial que es un videojuego para para niños creados por y seguimos creados por nosotros y bueno tenéis un montón de artículos sobre manuales tutoriales de para microsoft word para manejo de la ofimática manejo de programación etcétera aquí tenéis todas las temporadas aquí tenéis un convertido de fichero si queréis convertir de cualquier tipo de audio cualquier tipo de vídeo o cualquier documento en cualquier formato si queréis acceder a la página web si tenéis lector qr desde el móvil enfocáis y sacáis desde el móvil si queréis visitar nuestra tienda de videojuegos que aquí está dice games web oficial donde subimos los videojuegos que estemos haciendo si queréis contribuir y bueno de publicidad y aquí tenemos también los podcast que podéis escuchar si queréis los podcast del canal veis aquí tenéis todos los podcast la primera temporada de la segunda temporada que vamos a comenzar con la tercera temporada si queréis suscribiros aquí tenéis para suscribiros también a través de ibox lo vamos a poner también para itunes que si podemos ahora acceder a itunes y tenéis la publicidad de jugar terapia y podéis acceder a fijaros si queréis cualquier tipo de manual aprendete de informática por ejemplo tenéis pues desde el manual de office el disco virtual programación en c cosas que iremos añadiendo faltan muchas cosas por añadir por ejemplo tipo de sistema operativo por ejemplo un manual que lo más visitado los manuales de word 2010 un manual online aquí que podéis visitar fijaros un montón de manuales vamos a ver podéis pasando las páginas aquí y podéis ir viendo cualquier tipo de utilización del microsoft word desde copiar cortar desde justificar alineaciones tipos de tablas si queréis también con las combinaciones la correspondencia utilizar la estadística gráfica más todo aquí los tipos de fuentes aquí tenéis manuales muy buenos también tenéis si queréis aprender práctica con vídeo tutoriales a través de vídeo tutoriales por ejemplo de html curso para programar en html como un par de vídeos tenéis por ejemplo también tenéis tipos de ejecutables como formatear un pc en windows curso de por ejemplo de excel un curso de excel donde tendréis fijaros aquí varios vídeos de excel también hay un muy completo muy completo si no me equivoco que es el de 2010 el excel 2010 que está a través de vídeos bueno estos serían los ejercicios pero ejercicios prácticos varios ejercicios cuadernillos de ejercicio si clic ahí tendréis un montón de ejercicios para analizar o para poner cursos de Word 2010 por ejemplo y de ese 2010 aquí si tenéis vídeos si clickeáis haceréis a un vídeo de aula click donde os explicará todos los tipos de por ejemplo de temas como listas aplicar estilos montar guardar un montón de cosas ahora mismo estamos muy centrados en la ofimática pero quiero también añadir cosas de programación artículos sobre inteligencia artificial y más cosas también análisis de videojuegos que esto no está muy completo todavía hemos analizado varios juegos o vídeos de youtube con análisis humor también subiremos cosas de humor que también está un poquito abandonado sería recomendada y aquí tenéis una página de manual de informática una página con un montón de cosas de informática de acuerdo también tiene un botón si queréis agregar la página de inicio podéis agregarla a favoritos o establecer como página de inicio si queréis para acceder a dudas de informática manuales o tutoriales tenéis un montón de cosas y articulitos que se van subiendo si queréis acceder a la página la verdad que está muy... está un poco... tengo que... tengo que seguir... está un poco abandonado ahora a ver si le meto horas también y añado más artículos y más tutoriales o cualquier idea que queráis sugerir sobre sobre qué subir o queráis aportar tenéis también abajo el correo electrónico de contacto en el que podéis contactar y lo que quería hablar ahora también no sólo de la página web sino también quería hablar de los podcasts que vamos a retomar ahora vamos a seguir con la tercera temporada que podéis acceder aquí que lo tenéis en una de las primeras páginas uno de los primeros canales que están recomendados ICO podcast si entráis veis tenéis aquí los ICO podcast se os abre automáticamente el podcast el último podcast del segundo de la primera temporada tenéis también aquí donde podréis acceder a los últimos podcast o los últimos vídeos añadidos aquí tenéis todos los... tenéis todos los podcast ¿veis? todos los podcast añadidos aquí a YouTube que sería... bueno no sé si lo uso... añadido aquí a la plataforma de YouTube todos los podcast añadidos... hablamos sobre videojuegos hablamos sobre tecnología hablamos sobre electrónica o sea electrónica un poco de todo que si queréis uniros a participar en los ICO podcast creo que aquí hay más información tenéis el Skype si no en la web en el canal de Isarrec tenéis más información aquí lo podéis ver más información tenéis aquí el Skype si queréis participar o el grupo para participar en los ICO podcast donde hablaremos de videojuegos sería también en IBOX vamos a ver aquí en la página web podéis... aquí directamente si me escucháis en un podcast lo podéis escuchar perfectamente aquí tenéis... bueno ahí tenéis los podcast para poder escucharlos si vais a... si os suscribí... si queréis suscribiros... podéis suscribiros en iTunes ahí si subimos el podcast a iTunes y podéis suscribiros al podcast aquí si tenemos... en IBOX si están todos los... todos los audios subidos aquí están todos los podcasts... ¿de acuerdo? al podré acceder... y bueno sólo informar un beso y nada, un saludo adiós